Slow Motion Jenny lanzó su esperado tema Slow Motion, pero además de sacudirnos con su canción por la madrugada, el día de hoy nos enteró que Matt Champion y ella trabajaron en esta canción hace 3 años, solo que recién la canción se ha publicado. Esto sin duda causó opiniones divididas en redes sociales, donde internautas aseguraron que YG sigue demostrando haber tenido atadas a las miembros de Blackpink, y es que han sido muchos blinks que se han pronunciado en contra de la empresa por no dejar que las miembros del cuarteto exploren nuevos géneros y muestren todo su potencial. Estos fueron algunos de los comentarios. Hace 3 años supongo que YG es tu mayor enemigo, ¿cómo no dejaron salir una canción tan buena? No quiero creer que hemos sido privados de esta hermosa canción por 3 años, ¿qué empresa más incompetente? Después de 3 años finalmente vi la luz del día, estoy tan feliz de que finalmente tengas la libertad de expresar tu arte. Cabe mencionar que temas como You and Me también tienen 4 años de haberse grabado y recién salió el año pasado. Sin embargo, esto no quita que el tema continúe siendo tendencia en iTunes, en países como Ecuador, Qatar, Grecia, Brasil, Vietnam, Perú y en el mundo. Por otro lado, ya tenemos audio oficial del tema en TikTok, y los fans han recibido el tema con los brazos abiertos, prácticamente como si fuese el debut de Yenny. Claro que los comentarios no apoyan tanto a Matt Champion, ya que algunos dicen que Yenny salvó la canción y que el género está medio raro. Sin embargo, también apreciaron el vocal de la idol, pero ¿tú qué opinas?